Las autoridades dieron a conocer un balance de los operativos realizados durante este fin de semana en Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. El oficial Alejandro Torres entregó el balance de los mismos. Se han logrado en las últimas horas durante el fin de semana materializar unas capturas en flagrancia por tráfico, porte y distribución de estupefacientes en diferentes sectores del municipio de Barranca Bermeja. Esto dentro de la situación que se está presentando en algunos barrios de este municipio y estos operativos y estos resultados sean gracias a la información oportuna de la ciudadanía. No más de cuatro capturas en estos momentos por estupefacientes, unas cantidades de dosis significativas y una captura por orden judicial en estos momentos es el comparativo del fin de semana a lo que va corrido. Las personas capturadas ya fueron dejadas a disposición de las autoridades competentes, quienes definirán su situación judicial.